Bueno, son las 12 en punto y nos vamos a marchar con nuestros especialistas arbitrales Antonio Jesús Lopenieto y Antonio Martín Navarrete porque la primera jornada de Liga pasó así, así, tampoco pasó nada del otro jueves pero la segunda ya ha empezado a dar que hablar sobre todo por la derrota del Real Madrid en casa ante el Celta de Vigo un gol anulado a Robinho Cabreos del Madrid Cabreos, ese tercer gol del Celta que no entró, porque vamos a decir lo contrario pero bueno, que al final se llevó el gato al agua el equipo gallego y el Madrid está que trina, ¿no? con los árbitros, ¿no? Todavía se quejan de los árbitros Todavía se quejan, ¿eh? Lo del Real Madrid con el árbitro es una cosa increíble Ahora resulta que los árbitros roban al Real Madrid En fin, que hay críticas, que hay cosas Lusenburgo ya diciendo que no va a cambiar el sistema o sea, que lo que habría que cambiar serían los árbitros El cuadrado mágico de Lusenburgo, a ver por dónde le sale El ángulo mágico Bueno, pues para hablar de todas estas cosas vamos a hablar con, ya digo, con López Nieto y Martín Navarrete Buenas noches, compañeros, buenas noches a ambos, Antonio Su sintonía Para los amantes de las estadísticas decirles que esta maravillosa canción que nos sirve de sintonía para López Nieto y Martín Navarrete está firmada por Los Paquiros una canción que se llama Aupa Betis que nos viene muy a mano, porque tenemos ya hoy, dentro de un ratito que va a jugar el Betis Aupa Betis, Los Paquiros Ahora sí, López Nieto y Martín Navarrete, buenas noches Hola, ¿qué pasa? Buenas noches Buenas noches, compañero Buenas noches Buenas noches Muy bien Queremos mandar un saludo a todo el mundo, como está claro pero en especial a Víctor Fernández Hombre Con su incorporación nuevamente Un saludo, Víctor Muchas gracias, señores colegiados Muy amables Exactamente Y además, para ser más importante este saludo Pues el Vídeo Sistema 2000 Sí Que tengo ya aquí Pues tenemos una grabación de la primera edición del Pelotazo Ajá Del primer año del Pelotazo Recordad que estaba Víctor Fernández Efectivamente, sí Y tenemos un corte de Víctor Fernández Del primer, de hace cuatro años ya Ya estaba en documento Exactamente Que lo tengo ya aquí Que la cinta le quita la pestañita Para que no se borre Y podemos escucharlo Escuchar con atención Porque es un honor Tener otra vez a Víctor Fernández Bueno, pues a ver Pero hace cuatro años Sonaba tal que así A ver Mari, dale a Play Mari, dale a Play Ahí está, ahí está la cinta entrando Ahí, 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 ahí Es que lo que pasa ahí Es que Casparro se equivocan en ese día, ahí, pues no por él Hay un tipo de tal coluso Y está engañando a Sevilla A ver qué era esto Qué maravilla Qué magnífico documento Qué maravilloso documento, eh Las cosas que tenéis en esa biblioteca valen dinero Lo tenías guardado Lo tenemos guardado con mucho cariño Este corte de Tenerque Víctor Fernández habla de coluso Y de íntimo de tal De jugadora de Sevilla Coluso 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 en llama El coluso en llama Bueno, a ver, pues ya iremos rescatando Un poquito a poco más cortes de Víctor Fernández De la primera temporada Y de esta que seguramente nos va a dejar al Perlas Pero creo que ha habido novedades tecnológicas En el análisis de los partidos Así es Exactamente Porque para esta edición Mari Nos ha regalado, ¿verdad? Antonio Chus Exactamente Todo Todo un honor Por nuestras bolas de oro Me ha regalado un sistema nuevo de vídeo Ajá ¿Qué ha pasado con el sistema 2000? Lo tiramos Lo tiramos el verano pasado El sistema 2000 Porque Una noche estábamos viendo el coluso en llamas Y se extendió el fuego a los cabezales A los cabezales del vídeo Entonces Y entonces pues Tuvimos que tirarlo, ¿no? Yo lloré morecillo Porque ¿cuántos años eran con ese vídeo, Antonio? Perdón, perdón ¿Cuántos años eran con ese vídeo? Viendo jugada en ese vídeo Hombre, con ese vídeo Yo desde el año 64 Tenía Grabaciones Tenía La primera comunión de mis niños Tenía Grabaciones de Mavi Y mis grabaciones propias de partidos míos La barbacoa Y después La barbacoa Una matanza Una matanza De Antonio Besú Matando en cocino Y entonces La matanza de teja Que fue cuando Al cocino de mí Con la teja La matanza de teja El matón Cocino A tejazo A tejazo Oye, ¿y habéis tirado el vídeo? Bueno, primero me lo pidieron para baratillo de aquí de Málaga Pero le dijimos que ni mijita Y finalmente lo que hicimos fue que lo hemos enterrado en el jardín Al lado de un ciprés canino y experto Porque ya él solo se había incinerado, ¿sabes? Por lo del fuego que le entró de los colos en llamada No te has querido desprender de tan querido aparato Con el que tantas y tantas jugadas has analizado, Antonio Exactamente No, mi intención también al principio era meterlo en el cogelador Como Walt Disney Meterlo Meterlo entre las croquetas de Findo y los majesitos Hay que tener un frigorífico grande para eso, ¿eh? Todo es por si la tecnología avanza en unos años Y se pudiera arreglar mi vida en el sistema 2000, ¿no? Claro, bueno, pues nada, entonces lo dejamos enterrado Y Mari nos ha regalado a mí y a Antonio Jesús un DVD Que reproduce DIVX DIVX, oye, eso es verdad Exactamente, podemos ver las cosas piratas Que bajemos de internet Pero vamos a ver, no hay grabas Pero no graba, que no graba No graba, o sea, no tenéis partidos Entonces, ¿cómo hacéis para visionar los partidos de la jornada anterior? Pues así lo que tenemos que hacer entonces Es bajarnos los partidos de internet del emule Como ya hemos dicho, que dije aquí los lees Y luego los paso posteriormente al CD Con el nero, nero, nero ron Nero ron, ¿no? Bueno, claro Nero, nero buniron Entonces, algunas veces faltan píxeles Pero qué duda cabe que es una ayuda, ¿no? Poder analizar estos partidos con... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Con este maravilla y que nos ha regalado Mari Que le ha costado 60 euros Y rellenar una cartilla del marca O sea, que le dé un picotoso diario, ¿no? Sí, que lo recogió el lunes pasado en el Carrefour Bueno, pues vamos a empezar a analizar, me imagino No sé si os habéis bajado ya del emule El partido del Madrid con el Celta Sí, queda 5% todavía Lo que pasa es que el que lo tiene Por lo visto apaga el ordenador Y estamos esperando Y no lo comparte en este momento, ¿no? No lo está compartiendo Y ahora mismo nada más que podemos previsualizarlo Pero no lo podemos grabar Bueno, pues vamos a previsualizarlo por lo menos Para ver si vemos por lo menos La jugada que más nos interesa Que es ese gol fantasma Es casi al final, no sé si se habrá bajado ya Y se podrá previsualizar Sí, porque como se baja por trozos No hace falta que sea desde el principio a trofina Sino que se va a trozos del final A trozos del medio Claro Y a ver, Antonio Jesús Dale a Armando Porque Mari ha ido al cuarto baño en un momento Nos busca ahí el gol fantasma, ¿no? De Canovio De Canovio Aquí está Con el ratón, mira Con el ratón A ver Ese, ¿no? Ese, Antonio Venga, pues a ver A ver, pon que la imagen coja toda la pantalla Te lo estáis manejando con el teclado, ¿no? Pon la 32B Pon la 32B Que no se ve bien La ropa del Celta Que no se ve bien la ropa del Celta Ahí está Ahora, ahora Sí, ya, ya Ya lo tenemos Vamos a ver A la play Exactamente vemos En la jugada La cantada de Sergio Ramos Llega la exatraba ya, ¿no? Canovio dispara Páralo, páralo ahí Páralo ahí Ahí, ahí Ahí Exactamente El balón No sé, Antonio Jesús ¿Tú ves que bota adentro? Ve exactamente Que Canovio Está en predisposición de la jugada Entonces Está mucho más para atrás del balón Y te ves Y Canovio Y Canovia Que estuvieron juntos Viéndolo Lo pudieron ver, ¿no? Exactamente Ahí, Antonio Exactamente Yo lo que pasa Yo lo que creo es que El Linié Canovio Canovio la jugada bien O sea El Linié Yo creo que Canovio la jugada bien Y entonces Levantó instintivamente Levantó Levantó Que diga Y sale corriendo Para el medio del campo Luego ya El árbitro Pues dice Si está saliendo corriendo Pues habrá sido gol Así que yo Yo creo que Lo que pasa es que Canovio bien la jugada Y Y pudo Pudo quitarle Un punto Muy bien Por lo tanto Para vosotros Falla el colegiado En esta jugada Falla el asistente O Linié Asistente O Linié Que diría el comandante Lara Bueno pues Tenemos otra jugada Polémica Que es un gol anulado A Robinho Por fuera de juego En la jugada En la que interviene Ronaldo Y nos gustaría Saber Que pensáis vosotros Porque hay también Disparidad de criterios En esta jugada Búscame Dale a Robinho ¿Eso qué es? ¿El antivirus? Lío puta El tío Lío puta El tío Este que no se conecta El que tiene el archivo Un virus Correazo ¿Pero eso que está sonando qué? ¿Es un virus? ¿Eso que ha cogido? Dale un correazo Ahora Ahí está Dale, dale lento Lento Slow Ahí está la jugada Vaya dos informáticos Este podía haber sido el 3-3 Si ese es el 3-3 Ahí Vamos a ver la jugada Sale Ronaldo No intenta Lo ir por la pelota Llega Robinho No sé Antonio ¿Cómo ve el tema? Yo creo que fue un Robinho Antonio Nunca veo Un pequeño Robo Es un Robinho Sí, yo creo que se produce Un Robinho Se produce un Robinho Porque el gordo Ronaldo No hace Estaba fuera de juego Pero Robinho Viene de atrás Los dientes de Ronaldo Estaban fuera de juego Las paletas de Ronaldo Están en el comentario Dale a 300% ¿Para qué se ve? A ver Ahí, ahí Exactamente Mira qué siento Antonio Como si La paleta La paleta de Ronaldo Si estaba fuera de juego La derecha Como si Un poquito más para afuera Ahí, ahí Y luego la cara La cara de Sergio Que es más larga Que la bufanda Una girafa Mira la cara de Sergio Se parece Al personaje De los teleñecos Al que habla Sin que habla Que se llama Bernie Se llama Bernie Bernie de los teleñecos Bernie Ese se parece Sergio El Bernie de Gadi Que también pareció Con el señor Sonidos Que salía En Barrio Sésamo No tiene más La barbilla Al arca Se llega la barbilla Al ombligo A Sergio Bueno, por lo tanto Para vosotros Es gol legal Que debería haber subido Al marcador También debería haber subido Entonces el partido De día Ahora mismo Tres Va para Madrid Según nuestros Nuestros escrutinientos Bueno, pero este resultado Podría haber quedado Menor Un resultado menor A favor del Real Madrid Porque parece ser Que el penalti a Batista También hay serias dudas Ahí sobre el penalti Vamos a ver Más o menos Vamos a ver A ver, busca el penalti a Batista Se tira, ¿no? Sí Me pregunta Víctor Fernández Cómo estáis ataviados ahora Para estar en el ordenador El módulo informativo No sé dónde está Yo estoy con mi Con mi batista de guatine ¿Estáis en calzoncillo? Ya está refrescando en Málaga Sabes que yo Que yo vivo cerca de la playa Pues ya habéis abandonado El noble arte del calzoncillo, ¿no? No, yo estoy en calzoncillo ¿Usted está en gallumbo? Hay confianza En calzoncillo ¿Esto tenga jumbo, señor Navarrete? Exactamente Y por eso Mari Mari que tiene un poco de pudor Pues se ha ido para adentro Y se ha metido la chalita ¿Con nicotina tiene la jumbo? Se está echando ahí unos pelotazos Con fuera todo el espacio Mapas de Australia no hay, ¿no? En los calzoncillos Cordillera andina no hay, ¿no? Ni nicotina del M Ahí se ha puesto Está bien Se ha puesto el amarillo El amarillo para adelante Y lo más ropa así Está bien puesto entonces Le doy a la huerta Y aguanta otros 15 días Y lo que está ya acompañando ahí Con unos licores, ¿no? Combinados con refresquitos y eso, ¿no? Exactamente No, a mí me gusta Me gusta acompañar Estos análisis Con un pampero cola, ¿no? Un pampero cola Vamos a ver La jugada de Batista Lo barren, ¿no? Yo creo que la pierna la pollo ¿Cómo se ve también? Se ve también en la jugada al fondo Al portero de Certa Que es Pinto Pinto Que tiene toda la cara de Tiene toda la cara del príncipe malo De Slec El que le iba a quitar a la novia Que le ha intentado la barbilla Para abajo Es un milagro Que hubiera pitado hasta pegarte, Antonio Un milagro El milagro, sí El milagro de Petinto El milagro de Petinto De Petinto Petinto El portero del puerto de Santa María Que él A él le gustan mucho Los pintos de verano Que se los bebe allí en el puerto En veranito En La Pontona O en El Niño Perdido ¿Qué Pinto es lo que dijo? Porque no, no es la jugada Él pensaba ¿Qué Pinto es que en este partido Podría estar en el puerto? Pepe Pepe Pinto Dice En la sevillana Nuestro amigo Mano Melada Sí, este es familia de Pepe Pinto Bueno, pero vamos a ver Vamos a ir al grano ¿Es penalti o no es penalti sobre Batista? Yo creo que Queda en la pima Apoyo No sé si Antonio Jesús Tiene esa misma percepción Creo que está de acuerdo contigo Se lleva a brota Quiere driblar Pisando la brota Para dejar a los dos Defensa tirado Pero Uno de ellos Alarga su pierna Y yo creo que sí Batista Que es el Gorila Maguila Exactamente Lo llamó el señor Peebles Y entonces Al volverse Al volverse Al escuchar a Peebles Decirle Maguila Entonces Ese fue el grito Que se grime Exactamente Bueno, pues Yo creo que es penalti Bien, pues Por tanto Penalti para El Real Madrid Y acierta Y acierta al colegiado En este caso El partido Tiene que quedar 4-2 Para Real Madrid Según nuestro Muy bien Bueno, pues Gracias López Y Martínez Barrete Pero no os mováis Porque tenemos A un entrador De primera división Que está un poco Indignado con el arbitraje Schuster Con el Bernardo Schuster Que se queja De unos penaltis Que no le han pitado A su equipo Sí, señor Ha pegado un cante Y un cabreo Ahí estamos intentando Localizar a Bernardo Schuster Cerraja Esto es un teléfono Muy raro Porque primero suena Y después marca Es el primer teléfono Del mundo En que suena Y luego se marca Pero bueno Son las cosas Las innovaciones Del pelotazo Y ahora va el tono A ver si lo coge Bernardo Schuster Estamos bien Bernardo Sí, lógicamente Buenas noches Bernardo ¿Qué pasa, macho? Fíjate ¿Qué pasa? Oye, aquí estamos Hablando de polémicas Arbitrales Y creo que está Un poco mosqueado Con el árbitro Sí, estoy Porque mosqueado Un a uno Que le vivao Y lógicamente, macho Yo creo que ha habido Ahí unos penaltis Que le ha hecho A jugadores A jugadores míos Le hicieron Un penalti A Ariki En el minuto uno Sí, sí, en el minuto Nada más pesado Un balón largo La cogió Ricky Y penalti Y la coyol Ricky Ricky Martín Ricky Martín Y le hice un penalti Claro, lógicamente, macho Y fíjate tú ¿Cuál es el procedimiento ¿Cuál es el procedimiento a seguir Antonio Azul López Nieto Y fíjate tú? Y fíjate tú, macho Y fíjate tú, macho Punto con ¿Puedes repetirlo? Lógicamente, aroba Y fíjate tú, macho Punto con Vale, bueno, puede ser Nos formamos una información Si por ti puedes Envegar un pliego De descarga O algo Una cosa de tal ¿Cuál es el tuyo? Mi ex Correazo Valiente Cocino Este Que no se mata Punto net Punto net Vale Y las arrobas No está, ¿no? Se la ha comido el cocino Las arrobas son del cocino Exactamente Vale, bueno, muy bien Pues gracias López Nieto Martín Navarrete Bueno, venga Pues nada, ¿eh? Analizaremos los penaltis A Ricky Y a Gabila Bueno, pues Cambiamos de tercio Y nos vamos hasta Barcelona Porque preocupa allí El caso de todos Queridos amigos Después del cabezazo Que les pegó En el entrenamiento Bueno, todo tuvo que ser ingresado Y luego, pues Parece que no estuvo nada mal Porque Los goles Hasta de cabeza Que es lo que Saltaron las alarmas Y luego jugó Y marcó dos goles Increíble ¿Le salió bien? Un monstruo, hombre Un monstruo No sabe de la cabeza Pero un monstruo Vamos a hablar con Charlie Rechard Que a estas horas de la noche Está en Barcelona Acompañando a Samuel Eto'o En la consulta privada Del prestigioso neurólogo Catalán El doctor Barraqué De que Que va a efectuarle Unos análisis A de todo Para descartar Daños más graves Carlos Rechard Buenas noches Carlos, Charlie Sí Buenas noches ¿Ya? Sí ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches A Víctor Fernández también Un saludo ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Desde aquí puedo hablarte ¿Eh? Ya te vuelo Ya te vuelo Oye Carlos Muy grave Tiene una conducta rarísima Vamos que Yo creo que ha pillado perlet O sea que ha cogido perla O sea que para ti ¿Qué es lo que le observas? Bueno por ejemplo A mí me dice Antonio ¿A ti te dice algo? En lugar de Charlie Me está preguntando Por jugadores Como Asensi Migueli En lugar de por Xavi y Puyol Está tela de mala Y esta misma mañana Por ejemplo Sin ir más lejos Del entrenamiento No quería irse Decía que hasta que No viniera la madre A recogerlo Está fatal el chico Muchas muchas cosas Que me llevan a sospechar ¿No? Me huele Me huele El camerunés No anda muy bien Del Moyeret Pero no está bien del coco Que le ha afectado El choque No 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 Está tela de mala Y lo que le faltaba Además era meter Dos goles de cabeza Claro que se le ha podido Agravar el tema Exactamente Y ahora tiene más pamplinas Que el messenger nuevo Dice un montón de pamplinas Desde que se chocó Con Damiá Que Damiá Menos mal que Damiá No tiene mucha cabeza Es de cabeza normal Claro Pero la verdad Es que este chico Pues le ha afectado Un montón Yo creo que Vamos a tener que Tratarlo bastante bien Nos lo puedes pasar Para que le hagamos Unas preguntas Y comprobemos así Sobre el terreno de juego Antes de hablar con el doctor Cómo está Eto Este hombre está como En un pantano Sí, sí, sí Samuel 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 Está llamando a Eto Samuel Sí, ahora, ahora ¿Cómo estás Samuel? ¿Cómo te encuentras? Mucho bien Bien Ahora me encuentro Para darte bien Ahora No te duele la cabeza Y nada, ¿no? No, ahora no tengo Olorores Me ha tomado una norotí Y está la cosa mejor Ajá ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que te falla la memoria o...? Eso dice Ajá Eso ha dicho ¿Se ha dicho quién? Bueno, eso ha dicho pues... Pero médicos y la gente Bueno, pues... Pero yo no... Yo estuve aquí en Barcelona Estás en Barcelona, ¿no? Sí, en Barcelona En la clínica del doctor Barraqué de qué Con el que vamos a hablar Ahora mismo Hay más pacientes Y ahora doctor Barraqué de qué Me va a hacer unas pruebas Yo no tengo problemas Pues antes de saber ¿Qué son las pruebas? Vamos a hablar con el doctor Doctor Barraqué de qué Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué es lo que le pasa Exactamente a Samuel Eto'o? Bueno, pues... La dolencia de Samuel Eto'o Responde a un cuadro Encefalocoquídeo 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 Es que tienen las neuronas Parasiloquís Que han afectado el área chica Del cerebelo Provocándole un hematoma Que toma ¿Qué toma que toma? Sí, señor Que es un golpe detrás Y afectándole a sus modales que dales Sí Invirtiéndole los roles que ole Y consiguiendo Perdón Y consiguiendo, pues, serios problemas Con el Barça que arsa, ¿no? Lo que provoca Ligeros cascarañeos neuronales O sea, para usted sufre Resumiendo, cascarañeos neuronales Efectivamente son unos cascarañeos Que se producen en el cráneo, ¿no? A continuación me gustaría hacerles Unas preguntas al paciente Para comprobar si tiene realmente La memoria Ahora mismo Viviendo una persona normal O sea, le va a hacer usted unas pruebas Y no tiene inconveniente En que estas pruebas sean retransmitidas en directo, ¿no? No hay ninguna inconveniente Porque es un testimonio Vamos, esto es un auténtico lujo Esto es un auténtico lujo Bueno, señor Samuel Héctor Vamos a escuchar las pruebas que le hace el doctor Por favor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, señor Samuel Héctor? Sí, pero ahora, ahora Bueno, don Samuel Héctor ¿Cuál es su nombre? Aronso Aronso Núñez Arancapino Arancapino ¿Cuál es su profesión, por favor? ¿Cuál es su profesión? ¿Yo? Cantador Gran cantador Hago ronco, pero cantador Por todos los palos canto Señor Samuel Héctor Responda A los siguientes nombres Con lo primero que le venga a la mente Diego Tristán Diego Tristán Tratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratrat Está mal Todo está muy mal Primero dice que arranca, pino Y ahora se arranca Con alegría Este tío está con los cables ¿Qué le dice el nombre de Macay? ¿Qué le dice el nombre de Macay? Ay, con el Macay, Macay, Macay Que unos cuantos kilos hubiera dado el CAI Y ni la clausura vamos a sentir Que viene usted que hace Que viene usted que gracia Que viene usted que hace ¿Qué le tenemos aquí? Bueno, esto es grave Me está dejando acojonado ¿Le suena, señor Saboreto? ¿Le suena algo el nombre de Guaire? ¿Guaire? Guaire, ¿le suena algo? ¿Le suena el nombre de Guaire? Yo pego un tiro a Guaire Que llore sepe Lo dejo pobreíto Lito papeles Lito papeles, primarito papeles Yo pego un tiro a Guaire Que llore sepe Está muy mal, Saboreto Bueno, ahora le voy a cambiar Señor Saboreto, por favor Defíname ahora la profesión Y actividad de un masajista ¿Qué hace, masajita? Sí ¿Qué hace? Yo traigo el agua Yo traigo el agua Yo traigo el agua Si quiere agua Si quiere agua O gato rare Quien quiere agua O gato rare O gato rare Perfecto, perfecto Perfecto Defina, señor Samuel Defina ahora Al cuidador del césped De un estadio Cuidador del césped Sí Por ando voy Por ando vengo Vengo Por ando voy Por ando vengo Y en toda la carva Yo me entretengo Y en toda la carva Yo me entretengo Muy bien Muy bien Perfecto Estoy tomando nota Un inciso Señor Rechá ¿Cómo ve usted a Eto? Lo vemos mal, ¿eh? Está muy mal Lo dice que arranca pino Y se pone a Dicho que arranca pino Y se pone a cantar, ¿no? Ajá Aquí la gente está bailando Los enfermos y todo, ¿eh? Vamos a dejar al doctor Barraqué ¿De qué? Que siga con su... Muy bien Continúa, señor Samuel Eto'o Indica a continuación Sus cualidades como futbolistas Por favor ¿Rabía cualidades? ¿Racerora? Como futbolista Soy africano Y vengo a tu entrenamiento Ayuda, la camiseta La camiseta tengo Yo soy africano Y en cada desplazamiento Me cambié la camiseta Por ejemplo, Coi Sechenko ¡Qué barbaridad! Muy bien Señor, vamos a ver Señor Samuel Eto'o ¿Qué les tienen los nombres Ronaldinho, Ronaldo, Batista y Robiño? Mucho de la lado del triunfo Toros son de color Toros son de color Qué bonita la piel morena Aunque a la con él le ponga pega Cuando juegan Toros son de color Toros son de color Qué barbaridad Señor Samuel Eto'o La siguiente pregunta ¿Sabes cantar por Jerez? Por San Miguel o por Santiago Por Santiago Claro que sí Mira, escúcheme A ver, a ver A mí me gusta trabajar A mí me gusta trabajar En la mina que tú tienes Eres bajito desdelantado Tócame, va Tócame, va Pepito Así es la primera vez Que tú me tocas, mi evado Pero que como quieres Que tú, que usted Que me toques, va Que me toques Y ahora me voy con mi madre Maruera Y ahora me voy con mi madre Maruera Nada más que quieres dinero, gitanado Y ahora me voy con mi madre Maruera A ver, a ver Sí Bueno, pues Señor Samuel se puede usted retirar Ya le digo Vamos a dejar al doctor Que vaya Ya, gracias Que vaya ¿Cómo estoy, doctor? ¿Estoy bien? Ahora todo dice Samuel Ahora paso por su habitación Y le digo Diagnóstico Eh, Charlie Yo hablaría con Laporta Porque vemos a esto muy mal, ¿eh? Se cree Rancapino Y Y se arranca cantando Por lo primero que le pregunten Es increíble, ¿eh? Estoy cantando Yo estoy flipado, ¿no? Estoy flipado Yo creo que tiene la olla alargada, ¿no? O sea, se le ha ido la olla, ¿no? Pero en el partido contra Mallorca ¿Hizo algo raro durante el encuentro? No, yo no voy a hacer pamplinas, ¿no? Pero vamos Pero ya se creía Rancapino en el partido O ha sido luego Yo no sé si calentó cantando Pero bueno, yo creo que estaba normal, ¿no? Ahora, pero seguro que hemos visto Claro Para que no se entera él, Juju Sí Yo creo que a lo mejor Si se lo decimos a Laporta Igual, igual No sé, ¿eh? Si le puede cambiar por otro jugador, ¿eh? Pues posiblemente La Liga de Fútbol Profesional Y la Federación Tienen para estas cosas En caso de lesión grave De cambiar Han jugado por otro En caso de ida de olla No sé si en la cláusula Bueno, pues Doctor Barraque, ¿de qué? ¿Tiene usted ya el diagnóstico? Bueno Estoy aquí con mis ayudantes El diagnóstico final Que según los doctores Acabamos de ver Escuchamos mucho ruido, doctor No sé si es que en Barcelona Hace O se está usted golpeando No, no Yo realmente Aquí no me estoy golpeando Ah, bueno, es que hay Este sonido ¿Tiene usted la máquina del corazón El fonendoscopio? ¿Ese lo tiene usted Cerca del corazón? Lo tengo cerca del corazón Pues quíteselo, por favor Porque está dando un varazo Terrible El varazoscopio Ese está dando una vara grande Ahora se escucha mejor Perdón, ahora Ahora Bueno, mire El diagnóstico Es traumatismo Chícharo-encefálico Traumatismo chícharo-encefálico Chícharo-encefálico Que es el peor que hay Cuando los chícharos Se meten En el encefálico Es terrible Con reblandecimiento De la membrana vulvorraquídea Con gran engorilamiento Del lóbulo feroz ¿Engorilamiento del lóbulo feroz? Efectivamente Que esto es la hostia Solamente ha habido Dos pacientes En 30 años en Barcelona ¿Ya han sobrevivido? Uno no Uno de ellos no Es que es la primera vez Que escuchamos Esta definición De engorilamiento Del lóbulo feroz Del lóbulo feroz Pues eso es Es Difícilmente se encuentra En un paciente Pero en este caso Lo hemos encontrado Entonces esto Lo que interesa A quien lo quiera leer Con grandes desgarros De tejidos Amaya En la misma Rababilla Del tabique neuronal Desgarro de tejidos Amaya En la misma Rababilla del tabique neuronal Efectivamente Efectivamente Estamos todo el cuerpo Médico asombrado Y hasta ahí puedo leer ¿No? Léanos algo más Señor Barrique Presenta también Un cuadro al óleo Con lagunas transitorias Lagunas transitorias Y charcos Neográficos Que es que Se me quedan los dientes Pues repita con tranquilidad Vamos a ver Nos vemos que presenta Lagunas transitorias Un cuadro al óleo Un cuadro al óleo Con lagunas transitorias Y charcos Neográficos ¿Y qué es? Con pérdida de masa De pestiño En el hemisferio Corneo parietal Tú que esto es la osnia Es que esta Vamos a llamar Al presidente de Barcelona Siento su pronóstico De verdad Una X Para el próximo domingo Ah ese es su pronóstico Una X Para el próximo domingo Y después del Hemisferio corneo parietal No tiene más remedio Claro Realmente este Este chico El golpe que ha sufrido Es para estar Varios días En observación Muy bien Charles de Chá ¿Qué te parece este diagnóstico? ¿Es preocupante? Hombre Yo creo que sí ¿No? Es muy 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 Preocupante ¿No? Yo sobre todo Me quedo con Engorilamiento Del lóbulo feroz Eso no se ha dado nunca En la historia Del FC Barcelona Un jugador Que tenga Engorilamiento Con engorilamiento Del lóbulo feroz Claro Claro No va a preocuparse Y bueno La verdad que tener Tejidos a malla En la misma rebabilla No, no Desgarro Desgarro El lóbulo Con lagunas Transitorias Y charcos Neurálgicos También es chumo Bueno pues Ya hemos dado Unos Hemos hablado Unos minutos Con Samuel De todo Pero queremos saber Si esto Esto le ha servido De algo Samuel ¿Cómo te encuentras? Si ahora Estoy un poco Traspuesto Un poco Traspuesto ¿No? Si ahora Porque ha hecho Una prueba Y ahora estoy Esperando resultados Claro Pero tú sigues Queriendo que eres Rancapino ¿No? Si ahora tengo Varias ganas Firmadas ya Ahora tengo Dos actuaciones A la final De septiembre En Mairena De la Alambre Y otra actuación Que hago también En Casa Bermea Claro Y luego voy a hacer Una gira Por Por Extranjero Voy a ir a Francia Voy a ir a A Rusemburgo Y voy a ir a A Randa A cantar A la ópera De Astenan Oye ¿Nos puedes cantar Algo ya para despedirte? Algo que te Que estés ensayando Nuevo para esa gala Algo que te Que te vaya Si ahora Puedo cantar También Un poquito Poburería Otra vez Puedo cantar A ti Si empiezo ya Voy a con el toro Voy a con el toro Venga A ti Te pretende Vicente Y el Francisco Y también Te enamora Pero Pacuá Solamente El hombre Que Está carona Porque esto Si que Canta Y baila Porque esto Si que Cantar Y reír Que tienes Es un amor Para mí Para mí Para mí Que dale Maraví 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 Maravilla Estando marianeta Tocando la trompeta En la puesta de cuartel Porque no me toca Estas municiones Un abrazo Un abrazo Doctor Marrakele Gracias Bueno yo quisiera decirle Si iba a cantar A Luxemburgo Que no se entende Florentino Pérez Nada nada No te preocupes Que eso queda entre nosotros Eso es secreto profesional Vale es un placer Bueno pues Nos queda solamente Un protagonista Después de observar El tema de todo Creo que está mal Porque claro Que un jugador Se crea de la noche a la mañana Que arranca pino Es grave Es un problemón Para los servicios Del Barcelona Yo dudaría Vamos a ver Si puede ser convocado Para el próximo partido Aunque a mi me da Que va a estar complicado Querido José Para mi es muy grave Lo de todo Es que el cuadro médico Que ha dado El doctor Barrakele Que es terrible Yo no sé Si este jugador A mi lo que me ha preocupado Es eso de engorilamiento Del lóbulo Pero Si a mi también Sobre todo Después de verlo Meter el segundo gol Ayer Es lo que me ha preocupado Bueno pues Vamos a ver Que es lo que pasa Esperamos que se recupere Todo pronto Y vamos a acabar Esta leña Marismeña Con las declaraciones De David Vidal Que creo que está eufórico Por el liderazgo De dos equipos gallegos Yo creo que hace mucho tiempo Que habría que remontarse A muchos años atrás Y no sé si se ha dado Incluso Que dos equipos gallegos Estén comandando Seguramente Ha podido ser Pero hará Muchos años El Super Deport Pero estuvieron los dos En Champions Un año Los dos a la noche Pues la época Ya se repite Y tenemos a dos equipos gallegos Liderando la primera división El Tenta y el Deport Ponemos algo De musiquita así Del norte Para que David Vidal Le sienta Esa morriña Que tienen los gallegos David Vidal Buenas noches Don David Vidal Buenas noches ¿Qué tal? Pues nada Aquí un poco Por un lado contento Por lo que habéis dicho De la supergacía De los equipos gallegos Pero por otra Un poco envidioso Porque ¿Qué te pasa? Que no le gana nadie Mira chaval Tú sabes Que ha empezado la temporada Y yo sigo aquí Trabajando menos Que el fotógrafo del Boja Y entonces dime tú Esperando pues la oportunidad De que pueden caer algunos De momento Los equipos gallegos Se está demostrando ahí Una gran supremacía Como hemos dicho Se nota la personalidad gallega Lástima que Que un entrenador como yo No pueda estar En esos equipos Claro Pero bueno ¿Para qué hace falta? Porque es que Date cuenta tú Cómo está el mundo Del banquillo A ver cuéntanos Hay que ver Para empezar Luxemburgo Con esos pinganillos ¿Para qué juega este? Joder Con cara de pescadero De la plaza Joder Venga hombre Y Manolo Preciado El del Santander Usted tiene bigote Sí Bueno sí Pero tiene así Cara de camarero de venta Usted con Mami Quevedo No utilizaba el pinganillo No yo el pinganillo Lo hubiera usado En los bigotes De los jugadores Ahí seguro que no se ve Ni se nota Claro Hablaba usted de Manolo Preciado ¿No? Sí Este tiene una hermana Que se llama María De las Galerías Más conocida como Galerías Preciadas Esa era hermana de Manolo Vio el Preu conmigo Joder Pero bueno Para resumir rápidamente David Que nos quedamos sin tiempo ¿De qué te quieres quejar? Bueno pues Me quejo De que haya entrenadores En esta liga Como Bianchi Que tiene cara de poeta Exiliado Joder A ver si le he mandado Un currículum A Enrique Cerezo Que se peina Como José A ver si Si lo va alargando ya Joder Y me Y me pichan a mí Joder Que esto es muy duro Más duro que una talla de tuercas El paro Porque tú no estás trabando todavía ¿No? Tiene poco que trabado David No estoy Estoy a punto de acabar el paro He tenido que estar de vacaciones Por toda la costa gaditana ¿Por dónde está usted? Pues he estado de cortadura A los corrales Y de allí a la caleta Bueno pues tampoco En mal sitio Pero vamos Que se pasa mal Porque antes Le echaba de comer A mi A mi A mi husky A mi perro Comida del faro Y ahora le echo La ropa vieja Que sobra del puchero Joder Está la cosa Muy cortita Joder A ver si algún Entrenador de estos Cae ya Hombre Todavía es pronto Porque estamos en la segunda jornada Pero yo creo que Pero no tardará mucho Míster Vamos a ver Luxemburgo Vamos a ver Luxemburgo Luxemburgo Lo tiene que ver Yo, Bianchi Luxemburgo Que no estén muy tranquilos Joder Muy bien Bueno pues Y esto ya lo has hecho David Que nos alegramos de hablar contigo Venga Buenas noches a todos Venga Buenas noches Hasta luego Buenas noches